Me encanta estar en contacto con la naturaleza, y más cuando son en lugares increíbles como este. Estoy en la isla Taquile, en el Titicaca. Cielo azul y qué rico se siente este sol. Yo uso mi protector solar Antelios VM1400 de la Roche-Posay. Su acabado seco es épico y me protege de los rayos UV. Visité la comunidad para compartir lo importante que es prevenir y cuidar nuestra piel. Aquí el índice de radiación es muy alto. Los dermatólogos nos explicaron que usar un protector solar es un hábito que debemos de hacer todos los días para tener nuestra piel sana. La gente es increíble, felices y los sentí muy cercanos. Esta experiencia es de esas que te marcan. Y yo protejo mi piel todos los días con Antelios VM1400.